¡Dos, uno! La Plaza Gerardo Barrios del Centro Histórico de San Salvador recibió el inicio de la Navidad. La Alcaldía de la Ciudad Capital inauguró con fuegos artificiales la decoración de la plaza durante la noche del jueves 5 de diciembre. Como Alcaldía de San Salvador nos sentimos muy felices de poderles entregar nuevamente esta iluminación de esta plaza tan emblemática en nuestra ciudad capital, la Plaza Gerardo Barrios, que se convierte en un lugar especial en el que los sueños e ilusiones se verán plasmados en los rostros de los niños, en los rostros de las familias que van a venir a disfrutar de esta plaza a lo largo de todo este mes de diciembre y principios de enero. Los capitalinos disfrutaron de bailes y cantos propios de la época. Así como el árbol navideño de 8 metros de altura y de los singulares detalles que lo acompañan. La decoración permanecerá en la plaza todo el mes de diciembre hasta el 6 de enero del próximo año 2020. Este es un reporte de la prensa de África.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!